Solo daños materiales dejó la mañana de este viernes un choque por alcance entre un autobús y una camioneta de la Policía Ministerial de Michoacán registrado en Morelia. El incidente de tránsito se registró a las 10 de la mañana cuando el autobús de la línea Servicios Coordinados con número económico 625 que cubría la ruta Guadalajara-Morelia impactó por alcance la camioneta pick-up color blanca con placas 02-366 de la Policía Ministerial. Al parecer el accidente se registró cuando el conductor del autobús salió del libramiento poniente para incorporarse a la calle décima de la colonia Jardines de Guadalupe donde estaba parada la camioneta oficial cuyo conductor trató de darse una vuelta prohibida. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.